En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía que usted nos brinda diariamente. Le saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión continua de TN23. Ahora también le doy la bienvenida a esta franja. 30 minutos para el análisis, el rostro de la noticia con los temas más importantes para los ciudadanos guatemaltecos. Hablemos de nuevo del sistema penitenciario. Es que siempre nos da mucho de qué hablar y no siempre de acciones positivas. Recientemente la fuga de reos, también el hallazgo de muchas comodidades para ciertos reclusos que son considerados de un más alto nivel. Y más recientemente la destitución del director, el cual había sido buscado entre un grupo de profesionales y se suponía era la mejor carta de este gobierno para dirigir presidios. Pero vamos a conocer el análisis que hace una de las instituciones dedicadas a este tema. Hoy nos acompaña el licenciado Zoel Franco, es analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y gracias por la invitación. Creo que son temas importantes de analizar y que la población tenga diferentes aspectos o puntos de vista para su análisis también. El sistema penitenciario, visto muchas veces como el patito feo de la administración de justicia. ¿Cómo lo ven ustedes? De hecho, quería empezar con la entrevista, cuando me invitaron, quería plantearles que los sistemas penitenciarios a nivel internacional son, digamos, el talón de Aquiles de todo sistema penal en cualquier parte del mundo. Obviamente los países desarrollados tienen prácticas mucho más modernas, más novedosas, que en una buena medida funcionan. Pero en nuestros países, puedo hablar de la región latinoamericana, incluso norteamericana, son la parte más álgida, donde se dan los mayores conflictos dentro de los sistemas penales en general. Pero creo que es importante revisarlo, no únicamente desde ese punto, porque al final de cuentas todas las decisiones que toma el sistema penal recaen y sobresalen, salen, saltan los problemas en la cotidianidad y problemas muy estructurales en el sistema penitenciario. ¿Está el sistema penitenciario mal desde cuándo se puede fijar alguna fecha, licenciado? Bueno, la historia del sistema penitenciario marca diferentes etapas, pero al final nos tendríamos que retrotraer a una pregunta que siempre creo que es importante hacerse para poder hacer análisis. Y es para qué es que vamos a tener un sistema penitenciario y para qué imponer penas a las personas que son responsables de la comisión de hechos delictivos. A partir de ahí, pues vamos a ver que en la historia de Guatemala no ha habido avances como tales, al contrario, se han ido dando procesos más complejos de problemas y, digamos, los avances. ¿Para qué se ha hecho la justificación de las penas? Todavía es una deuda pendiente de este sistema penitenciario, hablando exclusivamente de Guatemala. Lo que es cierto es que se han construido más edificios, más cárceles. Hay una lógica que nosotros como instituto, a esa lógica nos oponemos que es construir más cárceles, porque toda vez se construye una cárcel, hay que buscar clientela para poderla llenar, por llamarlo de una forma. Muchos estudios criminológicos lo plantean, si habría una cárcel, entonces hay que llenarla, porque para qué hacer un gasto público en esa materia. Eso nos lleva a no permitirnos, ni como sociedad ni como sistema, visualizar otras formas de respuesta que el sistema puede dar. La cárcel no es la única forma de respuesta que puede dar el sistema. La cárcel debe estar como último recurso, se debe aplicar con excepcionalidad y, por lo tanto, los sistemas penales deben ser más creativos en dar una respuesta para aquellos delitos que no tengan mayor impacto social, que no impliquen la violencia, y aplicar sanciones que no sean privativas de libertad. Consideramos que con eso, desde ese punto de vista, se puede empezar a minimizar ese asignamiento que se está presentando. Actualmente hay 19 mil personas privadas de libertad en un sistema que tiene capacidad para 8 mil personas. Entonces, si nos podemos a pensar, también debemos de pensar en la sociedad, ¿qué vamos a devolverle a la sociedad privando de libertad y por largos periodos a las personas? Y más aún cuando hay personas que, por el tipo de delito, pueden ser delitos escarcelables después de un plazo de estar privados de libertad. Sí, porque recuerdo que usted hizo este planteamiento en un programa anterior al que lo invitamos aquí, pero ¿podría recordarnos entonces qué tipo de delitos son los que se cometen y las personas no necesariamente deberían estar en la cárcel? Bueno, hay delitos como el robo, como el hurto, que no impliquen grave violencia, que podrían estar fuera de la cárcel. ¿Podrían aplicársele una sanción no privativa de libertad? Con eso no estoy diciendo que se debe impulsar la impunidad. Y voy a retomar las palabras de un criminólogo, Alessandro Barata, que decía que el sistema penal de autos debe voltear a ver un poco cómo está funcionando el sistema penal juvenil. Y este sistema penal juvenil ha superado esas barreras de la privación de libertad. Tiene más jóvenes en los centros de privación de libertad que cumpliendo sanciones afuera. Pero es importante también darle contenido a esas sanciones que se cumplen fuera de las cárceles, para que realmente sean efectivas. Para que esto sucediera, ¿habría que modificar leyes o ya lo contemplan algunas de las actuales? Sí, la misma ley del régimen penitenciario, si se puede revisar, pero creo que la intención es implementar un régimen progresivo, implementar formas distintas que no únicamente deben ir dentro del sistema penal, del sistema penitenciario, como le digo, sino que de una manera más integral. ¿Por qué no impulsar programas de cumplimiento fuera de los centros de privación de libertad? Y con esto, digamos, estamos garantizando una mejor respuesta, una respuesta más efectiva a la comisión de un hecho delictivo. Y dejamos dentro de los centros de privación de libertad, dentro de las cárceles, aquellas personas que han cometido delitos graves, que impliquen grave violencia, de alto impacto. Y por lo tanto, nos va a permitir tener programas mejores de atención para estas personas y en la búsqueda, como lo dice el artículo 19 de la Constitución, en la búsqueda de su rehabilitación. ¿Han estimado ustedes cuál podría ser la respuesta de la población que siempre pide que los delincuentes vayan a la cárcel y en vez de ello se le ponga otro tipo de sanciones? Consideramos que, bueno, cuando nos planteamos esto frente a una población que puede pedir más dureza en las penas, creemos que los datos estadísticos reflejan totalmente distinto. Voy a poner un ejemplo claro. La pena de muerte en Guatemala se empieza a aplicar a los delitos de secuestro con resultado de muerto, delitos de secuestro en los años 90. Lo que sucedió con este, al poner tan dura la pena, fue que el delito se encareció, fue que hubo otro tipo de estrategias de las estructuras criminales, se reorganizaron, fueron más violentas y, bueno, a pesar de que se ejecutaron a dos personas de una de las bandas de secuestradores, el delito no disminuyó. Entonces, no es en sí la dureza de la pena la que va a minimizar que se involucren hechos delictivos, para eso están las políticas de prevención, pero sí que es lo que queremos darle a la población, una persona cuando regresa es que la persona sea proactiva, sea constructiva dentro de la sociedad. Y la privación de libertad aquí, eso sí, en cualquier parte del mundo, no va a generar esas condiciones en la personalidad del sujeto privado de libertad. ¿Ya ha existido en algún momento en nuestra historia la aplicación, entonces, de estos castigos alternos? Me imagino también porque la gente a veces recuerda cuando dice, ah, esos están presos, pero los pusieron a limpiar o a hacer carreteras. Por ejemplo, el servicio, bueno, en la época de Ubico fue una transgresión a los derechos de las personas, era una cuestión más arbitraria, que la historia nos ha dado a conocer para que fueron utilizados también. No fue con un fin, digamos, rehabilitador, sino más bien un fin de explotación. Pero hay diversas, digamos, prácticas, experiencias en Guatemala, por ejemplo, un servicio comunitario, que el problema es que todavía el sistema no ha tenido la capacidad de crear esos mecanismos de control para las personas adultas, contrario a lo que sucede con los adolescentes en conflicto con la ley penal, que sí hay un programa especializado con ese fin. Pero que, bueno, impulsar este tipo de sanciones, impulsar este tipo de mecanismos, creo que sería algo innovador para Guatemala y moderno. Contrario a lo que se piensa muchas veces de la población, nosotros hicimos un estudio sobre el impacto de los medios de comunicación, que es muy importante, en la opinión pública, y la población en un momento dado se retrotrae, dice, aquí lo que hay que hacer, si metemos privados de libertad a las personas, las cárceles están consideradas como escuelas de crimen, tú vas a tener un ciudadano perfeccionado, pero en crimen. Entonces plantean otra serie de opciones, y creo que eso es lo que hay que hacer también, la sensibilización a la sociedad, porque el mismo sistema ha trasladado que la única respuesta es la cárcel, y eso es lo que hay que romper, y hay que pensar en clave de sociedad, digamos. En clave de sociedad, digo, cuando me pongo a pensar que una persona va a salir con esa carrera criminal, que la mayoría de la población lo maneja de esa forma, que le ponen también universidades del crimen, pero entonces, ¿qué tipo de personas es la que vamos a querer que salga cuando salga del cumplimiento de una sanción? Y las sanciones no privativas de libertad, que pueden ser el servicio comunitario, pueden ser otro tipo de sanciones, por eso digo, el tema de la creatividad es importante, permite que la persona se mantenga en ese contacto con la comunidad, se sienta parte de la comunidad, y pues la comunidad lo acepte como parte de la misma, ¿verdad? Con lo que usted está comentando, ¿hay posibilidad de rehabilitación para al menos algunos de los reos en el sistema carcelario? ¿Y se puede dar seguimiento, se puede saber con certeza? Es una pregunta que es importante revisarla cada vez que, y nosotros nos planteamos también cómo poder comprobarlo. El problema es que no hay análisis al respecto, y creo que es un paso a que hay que avanzar. Pero sí, creo que hay que analizar caso por caso, pero el tema de la rehabilitación es un tema que se ha planteado y se sostiene, porque como le digo, en otros países del mundo hay experiencias exitosas y hay altos índices de rehabilitación, pero aquí en Guatemala las condiciones que se dan afuera para la población, que es la mayoría que, digamos, los perfiles socioeconómicos de la población que está afuera, falta de acceso a la educación, a trabajo, a mantener a una familia, también se dan dentro de las cárceles. Entonces se reproduce ese patrón de exclusión, por lo tanto tampoco genera las condiciones adecuadas para que pueda haber una rehabilitación como tal. Por eso es importante esa reforma al sistema penitenciario, que ha habido una buena intención de lanzar hace poco una reforma, se presentó públicamente la reforma a la política para reformar el sistema penitenciario, que tiene ejes muy importantes como el tema de la reincorporación a la familia, la reinserción, el tema del trabajo, el involucramiento de la iniciativa privada, pero hay que darle contenido, únicamente está en papel, hay que darle contenido, y ahí es donde se requiere también la participación de la comunidad. No podemos esperar que una persona se reintegre sin que se considere parte de una comunidad. Entonces estaríamos hablando de seres aislados. Gracias, licenciado Franco. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato a un tema muy importante, muy actual, el sistema penitenciario guatemalteco, sus problemas y las posibles soluciones. Volvemos. ¡Suscríbete! 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 Las oportunidades vienen con trabajo, con educación y con desarrollo social. Cuenta conmigo hoy. ¡Sandra Presidenta! Ya ve que por ratos me estoy cocinando, pero en las tardes, a las 6, agarro camino para la Alfa 97.3 para presentarle al noticiero, La Hora de los Zancudos, Porque las noticias pueden ser malas, pero no aburridas. De 6 a 8 de la PM que le dicen, será PM por policía militar, digo yo. La hora de los zancudos, por Alfa 97.3. Los desastres naturales ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. TN23 le mantiene informado. Porque cada minuto ocurre una noticia. TN23 Todo Noticias. 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy sobre el sistema penitenciario. Tema nuevamente de actualidad por recientes acontecimientos relevantes que han ocurrido. Estamos con el licenciado Zoel Franco. Es analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala que han hecho diversos estudios sobre el sistema penitenciario. Recordamos el año pasado que se habló de que se rompía una estructura fuerte adentro del sistema penitenciario que otorgaba privilegios. De ese tiempo para acá, ¿hay avance, licenciado? Bueno, es un tiempo muy corto para conocer avances. El avance ha sido la formulación de la política. En la práctica todavía tenemos muchas deudas por parte del Estado. Es ahí donde se requiere la participación de diferentes sectores. Sabemos, está la red de apoyo al sistema penitenciario que estamos proponiendo la aplicación, la implementación de esta política pública en materia de reforma al sistema penitenciario, pero aún no cuenta con un acuerdo gubernativo. Y ese es el reto que deben tener las nuevas autoridades que están asumiendo en este momento luego de la dimisión del licenciado Antony Pivaral. En materia de... voy a retomar un poco lo que le decía. Las cárceles, al final de cuentas, están replicando lo que se da fuera de las mismas. La exclusión, el tema de privilegios, el hecho de que unas personas vayan a parar a un centro de privación de libertad que antes era un cuartel, tiene mejores condiciones que, digamos, los jóvenes que están dentro del sector 11 de la zona 18. Ese tipo de cuestiones obviamente va a generar diferentes relaciones entre las autoridades y los privados de libertad. Ponen en riesgo ese tipo de relaciones. Obviamente cada persona debe tener o cada perfil debe tener una forma o un centro o un sector donde pueda estar privado de libertad. Pero ahí es la otra pregunta. Vamos a tener personas que no sean de alta peligrosidad, como normalmente se denomina, o que no tengan, no hayan cometido delitos que impliquen grave violencia, yo le apostaría mejor a sacarlos de ahí y ponerles otro tipo de sanciones y que la cárcel quede para quienes hayan cometido delitos vinculados, por ejemplo, a lo que se está viendo, estructuras criminales, personas que hayan cometido con saña, ese tipo de asesinatos. Entonces creo que es importante revisar cómo está ese sistema. Actualmente el sistema no garantiza, tal y como está estructurado, la rehabilitación de las personas. Y menos cuando presenta un 50% de personas que están cumpliendo condena y 50% que están en prisión preventiva y una superación, digamos, de más del 100% de asinamiento con respecto a la capacidad que tiene el sistema para albergar a las personas privadas de libertad. La riquiza que usted acaba de mencionar, que se llevó a cabo en un cuartel y se encontraron artículos que, no sé, están prohibidos. ¿Qué tal, qué dice la ley en ese sentido, licenciado? Bueno, ahí se violenta por una parte lo que plantea la misma ley, el tema de los privilegios y por otro el principio de igualdad no solo formal sino material frente al sistema de justicia, en este caso al sistema penitenciario. Una persona que está privada de libertad es cierto, el único derecho que se le debe limitar es la privación de libertad, pero cuando hacemos esas comparaciones que son, digamos, abrumadoras, prácticamente recordemos que las personas que están en esta condición de privilegios son personas que están vinculadas a estructuras criminales bastante fuertes que manejan bastante dinero. Entonces da la pauta para pensar otro tipo de cuestiones. No me atrevo a decirlo porque no es una cuestión comprobada, pero sí da esa pauta de cómo algunos están, digamos, de manera muy cómoda en una cárcel mucho más amplia, mucho más abierta y vemos a un gran rubro de la población privada de libertad que está en condiciones de asignamiento, con falta de agua, con comida que incluso es poca para dormir. Entonces sí da ese tipo de pautas para hacer ese tipo de análisis y considero que ha llevado a tomar decisiones a las autoridades, en este caso del Ministerio de Gobernación. ¿En otros centros de detención también se ingresan ese tipo de artículos? Ese es un tema que también está vinculado, y ahí se lo voy a decir abiertamente, el tema de la corrupción. Es un tema de cómo es posible que haya una, digamos, ingresos de televisiones, de refrigeradoras, etcétera, para un determinado sector. Obviamente ha sido una práctica de que las personas puedan tener acceso a alimentación distinta a la que está dentro de las cárceles, pero entonces ahí nos debe llevar también a hacer el otro análisis. ¿Qué tanto el Estado tiene el control de las cárceles en Guatemala, del sistema penitenciario? Las que están a cargo del sistema penitenciario, pues hay otras que están todavía a cargo de la Policía Nacional Civil, que son 18, más o menos, a 5 mil personas en el 2014. Pero entonces nos hace pensar quién realmente es el que tiene el control dentro de las cárceles. Y, obviamente, ahí vamos y retorno otra vez al tema del hacinamiento. El Estado va a ser muy difícil que pueda tener un control frente a una población tan amplia como la que tiene. Ahora, después de esta requisa, en otro centro carcelario se fugan cinco reos de alta peligrosidad, considerados así. Aquí, entonces, luego se toma la decisión de llevar presos a parte de la Guardia Penitenciaria. También se nota la debilidad en el edificio. ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, creo que el tema de las fugas no necesariamente tiene que ver, no únicamente, tiene que ver con el tema de la infraestructura. Tiene que ver con un tema de la concepción de lo que es la privación de libertad. Si tenemos cárceles muy cerradas, totalmente cerradas, podemos tener efectos muy contrarios a lo que estamos buscando. Algunos lo llaman efectos de olla de presión. Mientras más prisioneros pueden saltar y pueden haber muchos problemas con resultados de muerte. Ahí creo que es un tema más del debilitamiento institucional y más de un tema de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que en una cárcel se puedan fugar, puedan abrir boquetes, etcétera? Sin que se den cuenta. Para eso hay mecanismos de control de las personas privadas de libertad y son mecanismos periódicos que tienen que estar haciendo. El conteo, digamos, es uno de ellos, pero es el único que están aplicando y es por el que se están rigiendo. Pueden haber otro tipo de mecanismos y estos mecanismos deben de ir muy de la mano con los programas de atención. Una persona que está ocupada es una persona que puede estar dentro de un régimen más controlado y por lo tanto no va a estar pensando en fugarse. También una pena de privación de libertad por 50 años obviamente va a llevar a una persona a ver cómo puede salir si no hay un proceso sostenible. De por sí ya las penas de larga data ya es un tema que violenta a una persona, disminuye la personalidad. Por lo tanto, muchas veces tiene que ver qué es lo que hace. Pero vemos que si fuera así en la mayoría de los casos, tuviéramos a mucha gente saliendo de las cárceles. Entonces hay que ver quiénes son los que se pueden fugar, quiénes se han fugado, los perfiles de las personas que se han fugado. Entonces ahí ya nos puede llevar a hacer otro tipo de análisis. Hablando nuevamente de infraestructura, el ministro de Gobernación que recién dejó su cargo ofreció también construir cárceles entre ellas, una en el área de Petén, en el área Boscosa. ¿Qué opinaron ustedes en su momento y ahora que no ha cumplido? Bueno, cuando se planteó la creación de esa cárcel, era precisamente para las personas que están vinculadas con extorsiones. Bueno, nosotros estábamos revisando cuál era el resultado, qué era lo que estaba sucediendo con las personas que estaban dirigiendo. Y dirigen, hay muchos casos que son dirigidos desde la cárcel, asesinatos, más que todo vinculados a todo el tema de extorsión. Bueno, si iba a ser una cárcel con condiciones adecuadas, posiblemente podía dar un resultado para este tipo de delitos. El problema es que después se generaliza y van a empezar otra vez. ¿Pero qué se le iba a ofrecer a las personas que iban a estar dentro de una cárcel como esta? Únicamente el aislamiento no va a dar ningún resultado ni va a ser efectiva la privación. Únicamente va a ser aislarlos de manera, digamos, primitiva, mandarlos a la selva Peténera. Pero, ¿qué es lo que les estábamos ofreciendo? El otro punto acá es el tema, y volvemos al tema, digamos, de esas relaciones de poder. Y aquí voy a meter al tema del poder económico. ¿Qué es lo que sucede con las empresas telefónicas? Porque las empresas telefónicas tienen la capacidad para bloquear. Sin embargo, vemos que todavía desde las cárceles se dan este tipo de llamadas de extorsión, de órdenes, de extorsión, incluso de asesinatos. Entonces, es una cuestión más integral, no es únicamente de segregar a un sector de la población privada de libertad y que con eso se va a solucionar todo. Digamos que es una práctica que no ha dado ningún resultado hasta la fecha. ¿Qué se puede hacer en los siguientes meses? Bueno, yo considero que el sistema penitenciario debe abrir sus puertas y empezar a realizar o hacer un análisis, a revisar esa política que ha formulado como Ministerio de Gobernación y empezar a ver cómo se puede implementar. ¿Cuáles son los ejes prioritarios para poder empezar a implementarse dentro de este nuevo modelo que está planteando la política de reforma al sistema penitenciario? Y para eso, cuando hablo de abrir las puertas, me refiero a que no únicamente el sistema penitenciario, jueces y fiscales y defensores. Está la sociedad civil que quiere aportar también, pero también está todo el aparato estatal. Creo que es importante que se revise y se retome la práctica, la responsabilidad de un ministerio de cultura, del ministerio de educación, incluso involucrar a la Universidad de San Carlos. Ya lo hizo el sistema penal juvenil que tiene personas jóvenes estudiando para profesores de enseñanza media. Todos los hechos mencionados desencadenaron entonces la destitución de un director penitenciario que supuestamente había sido elegido cuidadosamente y traspasar por varios exámenes. Se da la sorpresa entonces de que tarda muy pocos meses. ¿Cómo elegir a uno nuevo? Creo que el tema, y ese aquí era, traían unos apuntes. Un tema muy importante en esto es el tema de la definición de criterios para construir un perfil adecuado de la persona que va a estar dentro del sistema penitenciario. Pero no únicamente con cambiar a un director se va a cambiar automáticamente o de manera mágica el sistema. Es de cambiar toda la estructura de la concepción como está actualmente, que ha estado vinculado con muchos temas de corrupción. ¿Cómo mejorar esto? Esto es, digamos, definir buenos perfiles de empezar a implementar la política tal y como se ha planteado, pero con esas revisiones que les digo, abrir las puertas del sistema penitenciario, que ahí da más paso a la auditoría social y a la transparencia del sistema. Porque hay que tener claridad también de que el hecho de que se haya cambiado con cambiar a una autoridad no se va a mejorar automáticamente el sistema tampoco. La decisión puede ser buena o mala. Ese es un tema que el sistema penitenciario tuvo que haber tomado de acuerdo a algunos criterios o algunos hechos. La fuga de las cinco personas pudo haber desatado esto, pero no es únicamente eso, el hecho de cambiarlo que va a mejorar la situación. Ahora hay que ver cuál es el plan de trabajo que trae, al menos la directora interina, que nosotros como instituto y como parte de la red de apoyo al sistema penitenciario queremos apostarle también a seguir trabajando dentro de este ámbito. Lo que usted ha mencionado, se eligió cuidadosamente a la cabeza, pero al resto de la estructura no. ¿Cuántos más deberían ser electos con este sistema? Exacto. Para eso debe tener un perfil. Alguien que va a trabajar dentro de un sistema penitenciario debe tener un perfil específico y debe implementarse dentro del mismo una carrera, que es la misma política que lo plantea, una carrera del sistema penitenciario y una profesionalización permanente. Ese perfil va a poder, va a lograr o va a permitir identificar a aquellas personas que vayan, digamos, con la mística de trabajo de querer aportarle a la sociedad, porque es un trabajo de sociedad el que se debe hacer dentro del sistema penitenciario. Entonces se debe definir también un perfil, no únicamente para el director, sino para el resto de funcionarios que están, los directores, por ejemplo. Hay un problema, no estoy en contra de decir que no puede haber militares dentro de un sistema penitenciario, pero esa visión de militarización, de seguridad pura, no ha permitido avanzar hacia otros espacios, como lo es la implementación de programas reales de rehabilitación. Tenemos 30 segundos para concluir. ¿Hemos avanzado en el tema penitenciario en Guatemala o no? No, no hemos avanzado. Es una deuda pendiente. Es una deuda donde la sociedad debe estar siempre atenta, pero también involucrarse y cambiar esa visión de que solo la cárcel no es la única respuesta que el Estado puede dar. La cárcel debe ser usada para aquellas personas que han cometido delitos graves y se debe utilizar con excepcionalidad y digamos por un menor tiempo posible. Para eso la sociedad debe abrirse un poco más y aceptar de que puede haber otro tipo de formas más beneficiosas incluso para la sociedad de darle respuesta a la comisión de actos delictivos. Licenciado Franco. Gracias. A usted gracias por estar con nosotros compartiendo entonces parte de estos estudios del Instituto respecto al tema penitenciario que cobra actualidad otra vez en Guatemala. Como siempre agradezco su preferencia. Lo invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.